Hola mi Dayana, vengo de la Norte Vente, traje dólar, compra un Kawasaki Guachami Dayana, vengo de la Norte Vente, traje dólar, compra un Kawasaki Y quiero mucho, eso lo sabes, me di de tanga, yo lo conservo Te vi en el tubo, tú me gustaste, te di 500, tú lo garraste Te compartí de mi Kawasaki, junto a mi mesa tú te sentaste Y me mirates, me provocates, sexo en mi cama, tú me entregates Me gustas mucho con esta falda, pues con el aire se ve tu tanga También me gustas con pantalón, aunque por dentro no traes calzón Oye Dayana, tú ya no tienes conciencia, tú me exiges mucho y no tengo el potencia Llegando a mi casa, me quitas los pantalón, dame Kawasaki y un caldo de camarón Me comparas con Columbo y a veces con Sansón, pero si no te doy dólar me dices viejo panzón Y estuve en Atlanta, Chicago y Dallas, mientras tú tranquila en algo andabas Ahora me exiges que viva contigo, pero es mi Amalia con la que vivo Y quiero mucho, eso lo sabes, me di de tanga, yo lo conservo Te vi en el tubo, tú me gustaste, te di 500, tú lo garraste Te compartí de mi Kawasaki, junto a mi mesa tú te sentaste Y me mirates, me provocates, sexo en mi cama, tú me entregates Asesina y traigo país, estimúleme con un Kawasaki ¡Replicada! Hola mi Dayana, vengo de la Norte Vete, traje dólar, compra un Kawasaki Guacha mi Dayana, vengo de la Norte Vete, traje dólar, compra un Kawasaki Guacha mi Dayana, vengo de la Norte ¡Suscríbete al canal!